Tonta que se muere sin tus besos, esperando tu regreso, atrapada por tu seducción. Otra noche, otra luna sin tu vida, está loca. Un poquito más difícil, ¿no? Porque hay que decir tú de un compañero que tiene a lo mejor muchos halagos, pues cómo le mima a ella, ¿no? Bueno, le presentamos a nuestro pregonero, don Antonio Guedes Caballero, nació en la Villa de Ingenio en el año 1950, concretamente en el Carrizal. Es el sexto de ocho hermanos vinculados al mundo de la música y del folclore, muchos de ellos que nos acompañan esta noche, como los conocidos por los hermanos Guedes. Cuando era joven ya tenía sus inquietudes por el mundo de la música y sus comienzos fueron tocando en los hoteles del sur cuando el boom turístico comenzó. Con su hermano Enrique y su hermano Joaquín. También tenía un grupo musical que llevó a actuar en esta misma plaza, pero con estas comodidades que tenemos hoy y en lo que es el bar de Daniel. Allá por el año 1973, pues conoce a su esposa, doña Fátima Sosa Hernández, y yo no sé si le cantabas aquello de Mándale Rosas a Sandra, algo así me contaron. De vez en cuando. Y de ellos, de esa unión, nacieron sus cuatro hijos. Una persona vinculada también al movimiento vecinal, fue vicepresidente de la Asociación de Vecinos de la Jardinera y también del Club Deportivo Goro. Hoy en día es director de la parranda Locorete de Lourdes. Y yo, ¿qué más le puedo decir? Antes no le di la bienvenida a Benjamín, ves que estoy yo más nerviosa que el pregonero. Ya no le descanso más para también disfrutar de la noche y le cedo la palabra a don Antonio Guedes Caballero. Bueno, no quiero hacer que esto yo me lo sea de memoria, ¿eh? Porque llevo tuvo que hacer una media chuleta. Suben eso, porque si no me estás poniendo nervioso. Ya quisiera yo tener un amigo aquí que sabe hablar más bien que yo. Pero bueno, sin comentario. Bueno, yo también quiero darles las gracias por la asistencia de todos ustedes hoy aquí en la Plaza del Goro por ser yo el pregonero. Cosa que eligieron ellas, ¿no yo? Me siento orgulloso de que me hayan elegido. Y les puedo comentar que me encuentro aquí para compartir con todos ustedes un peguón lleno de recuerdos y evidencias que han marcado la historia a nuestro barrio. Permítanme llevarlos con un viaje a través del tiempo donde la música y la serenidad y el espíritu festivo han sido protagonistas. Hace 50 años, que son los que yo vivo viviendo con mi mujer, hace 5 años es una época en la que aún no conocía ni el barrio del Goro ni a mi esposa. Porque el barrio del Goro lo conocí yo de una vez que me invitaron a tocar en un baile de cuerdas en el bar de Daniel, cuando se inauguró el dicho local, que después puse una tienda y un bar. Y un compañero mío, que son también de Carrizar, Jesús Liria, que ya murió, conocido como buen compañero, como Pancho Villa, que tocaba la trompeta con las manos, que vamos, mejor que yo va con la guitarra. Y ese muchacho nos llamó a nosotros para venir a tocar aquí al Goro. Entonces, que no conocía al Goro. Pues a raíz de ahí, Después, en un encuentro con mi esposa y juntos formémos una familia con 4 hijos, maravillosos, cuál de ellos es el mejor. No puedo decir más de ellos porque todos son buenos, aunque me tiene trabajando como un perro con ella. Pero bueno, no quiero cansar. En aquellos días, el grupo erotónico de los Mutis 80, del cual yo era el que era el punteo de ese conjunto, que era el primer conjunto que vino aquí al barrio del Goro, que ni siquiera le faltaba, no había ni electricidad, teníamos un motor que daba luz para ese conjunto. Y, perdón, señores, me pongan nerviosos. Y, ya que utilicemos un motor para asegurarnos de que la música nunca dejara de sonar en nuestra fiesta. Las palmeras engalanaban nuestras calles, y los vecinos, con su participación entusiasta, colaboraban estetiendo el picón para mantener nuestras calles en condiciones. Porque antes aquí no había ni aceras, ni carreteras aquí de la nada. Nada de eso, sino vivíamos, como dice antiguamente, como el tercer mundista, ¿no? Pero gracias a Dios, y gracias también a Sebastián, que es chano, chanito, que también tenía una ferretería aquí, que él no regaló nada, pero sí ayudó mucho a la gente del barrio. Nosotros le comprábamos, entre ellos yo, el material para hacer las casas, y cemento y todas esas cosas, y él poco a poco después iba a comprar desorbantes. O sea, que cogía a mis hijos, y alguno que otro que yo enseñé a tocar, y nos fuimos atrás de la carroza que tenía, porque no tenías solamente una rondalla. Y entonces salimos nosotros y pedíamos a animar un poco el ambiente. Y también, más adelante, cuando tuve la oportunidad de tocar, bueno, también estuve de vicepresidente en la asociación de vecinos, junto con Teri, que estuvimos muchos años juntos, que hasta mi mujer te decía que yo estaba más con Teri que con ella. Bueno, también es verdad, ¿eh? No se rían, decía. La mamá está aburrida y se va a enfadar. Y la verdad que... Gracias. Pues, luego, más adelante, cuando tuve la oportunidad de tocar en T6, me di cuenta de que con este horario necesitaba una rondalla. Yo estuve 11 años tocando en la rondalla T6 en Narinaga, municipio de Agüime, y entonces yo pensé que para estar en ese barrio, pues, hacía una rondalla aquí en El Goro, entre mis hijos y los vecinos, y así fue. Formé una gran familia, que es una rondalla que tengo, que gracias a ellos hemos ido a muchas islas a tocar, y estoy orgulloso de ellos. Y yo conocí a un amigo que decía, qué difícil es elegir entre dos. Es verdad. Es muy difícil porque si aquel quiere cantar, el otro no quiere cantar. ¿Y a quién cojo? Pues tengo que coger a uno. Luego se enfada al otro. Pero bueno, un amigo mío me enseñó esa anécdota y me quedé con ella. Que hasta por la noche dormía. No está muy lejos. Pero bueno, gracias a ti. A ti. Pues, para ir finalizando, y que esto no sé, y yo ya estoy temblando ya. Entendé, espera, Pepe Suárez también, y ahí, y todos ustedes mirando para mí. También quiero recordar a las inolvidables fiestas que compartimos juntos a Teri, a Teri Manuel Sánchez, con Teri Manuel Sánchez, Huizo. Una de ellas, la fiesta de Huizo, disfrutamos de la música del campo dominicano. Esa vez, reventemos la plaza. Se llenó a tope. Recuerdo que Huizo se portó muy bien en esa época y trajo ese conjunto aquí al barrio. A mí se lo merecía. Éramos chiquititos, pero íbamos para adelante. Bueno, ya falta menos. Ya, me llegamos al final de este peregón en honor a la fiesta del gorro. Ha sido un honor compartir esta historia y logros y recuerdos que nos unen en el barrio. Y ya, como le dije antes, que no estoy muy nervioso. Espero que nuestras fiestas sean aún más grandiosas y nuestro gorro brille con toda su esplendor. ¡Que viva el gorro! Muchas gracias. Gracias, Sergio. Pues después de este peregón tan ameno y de tantas cosas de la ignoranza que Antonio lleva en su corazón y en sus recuerdos, que eso es lo que nos queda cuando ya partimos de que ya eso pues siempre las vivencias son bonitas y transmitirlas muchos más. Le paso, le cedo la palabra a nuestro sacerdote Benjamín. Mira, dice Fátima, dice tu marido que él está muy orgulloso de que tú lleves 50 años con él. Vale, yo no te ayudo. le cedo la palabra a Benjamín que desde aquí quiero agradecerle también que siempre nos cede el espacio y está con nosotros para todo y cualquier cosita que necesitamos siempre está ahí pues le cedo la palabra a él ahora. Gracias a mí tengo yo este local para poder ensayar a esta rondella que tengo aquí y estamos muy en dedo de tener así que nada, en deuda nada yo creo que entre todos entre todas tenemos que ir poniendo nuestro granito de arena pues para ir tejiendo lo que yo creo que todos necesitamos que es el tejido comunitario nuestro el estar juntos el gozar juntos el seguir caminando juntos pues por este camino que es el nuestro entonces por eso cada vez que ustedes me piden que abra las puertas a algo pues es que es un deber nuestro y además un orgullo el de poder seguir estando pues como digo caminando juntos en este en este camino que hacemos todos porque al fin y al cabo lo que queremos todos es que el barrio esté cada vez más unido que el barrio esté cada vez pues podamos hacer cosas juntos y que la fiesta después de de lo que tuvimos que pasar con la pandemia que gracias a Dios ya uno hasta está casi olvidada pues que volvamos otra vez a recuperar las ganas las ganas de seguir construyendo juntos el futuro por eso muchísimas gracias señor pregonero que nos ha recordado por lo que se trabajó en el pasado para seguir gozando el presente y seguir construyendo el futuro así que para adelante viva nuestro barrio del Goro viva nuestra señora de Lourdes viva nuestra ciudad de Telde pues antes de entregar un pequeño presente a nuestro pregonero yo les quería recordar que esta noche vamos a tener un pequeño intercultural y un parrandeo agradecer a Nobleza Gaucha al Grupo Azteca a Las Sevillanas a Risco Verde Parranda Familiar Pa Ingenio y Locorete ya esto lo dejamos siempre a nuestros para último ¿verdad? y agradecerles eso que estén aquí y recordarles también que este fin de semana pues tenemos el evento más importante de nuestras fiestas junto con la Romería Ofrenda es la Carrera Solidaria Gorotrail y decirles que este año la verdad que nos hemos sobrepasado porque ya llegamos a 600 y algo corredores y para nosotros un orgullo que nuestro barrio del Goro les conozca y que venga gente de fuera de Asturias de las Islas de Valencia y de un montón de sitios y ¿qué les puedo decir? que aunque nosotros llevamos detrás de nosotros un montón de trabajo no estamos cansados porque eso nos lo recompensa y por ver las gracias a la corporación porque sé que llevaban pocos días y han puesto toda la carne en el asador para ayudarnos en estos en todos estos eventos y a mis vecinos porque han respondido estos días las casas comerciales que nos han ayudado no son muchas el chiringuito que abrirá pienso que esta noche que también nos van a echar una mano a la policía local a tanta y tanta gente que Wilson que también han olvidado el chico de Roque que hace poquito que está aquí y sinceramente nos quedamos sin palabras y una parte muy importante como dije al principio a todos mis compañeros yo les pido un fuerte aplauso porque el equipo va creciendo somos casi 20 ya no les quiero entretener más para empezar compañeras gracias a Genare que nos pintó este mural un niño que hace poquito que está en la escuela de arte decirles que por ejemplo de la escuela de arte pues nace la trucha el trucho que es quien diseña nuestra camiseta que es todo un orgullo porque son teldenses y a ver si Genare también le vemos por lo que vemos que está iniciándose pues también darle las gracias compañeras cuando quieran a los chicos de la megafonía que nos han echado una buena mano chicos gracias y el domingo en el evento me parece que este lo cojo en un costillo yo quisiera darles la gracia porque veo que está casi toda la corporación del ayuntamiento desde aquí estoy muy orgulloso de que estén en nuestro barrio la verdad es que les pido que hagan por el barrio que también los merecemos algo mucho no pero poquito y todos seremos felices muchas gracias por venir y no nos olviden gracias a nuestro pregonedo Antonio de Les Caballero Locrete de Lourdes 7 de julio del 2023 pedirles ahora que vamos a rodar un poquito los bancos porque los primeros en actuar es Nobleza Gaucha y para que ellos puedan actuar rodamos un pelín los bancos y ya después les serviremos un pequeño enyesque como dicen los canarios y espero que disfruten la noche mil gracias a todos gracias a todos Gracias.